A todos ustedes, que no se lleven de gente de fuera, de la calle, que dicen que le van a ayudar, que le van a resolver, y no le van a resolver nada. Porque ellos son aquí, y de manera gratuita, no tienen que dar un centavo aquí. Gente, se le va a atender hoy y mañana, que es el último día, sin darle un chile a nadie, no se le unchan de llave de nadie en la calle. ¿De acuerdo? Marisol, ¿cómo va todo? Gracias, Javier, muy bien. Javier, buen día a ustedes. Javier. Muy bien, gracias a Dios. Como ve, un público bien amplio, pero gracias a Dios, es una organización extraordinaria, trabajando correctamente. Algo está bien. Hay mucha gente allá abajo.